¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Ustedes, bueno, pues estamos aquí de vuelta en el canal y estamos en el segundo episodio de Tube Tycoon, ¿vale? Este es el simulador de ser youtuber. Y bueno, si estamos aquí tan pronto es porque vosotros lo habéis dado amor al vídeo, chicos. Cosa que os agradezco bastante, ¿vale? Le habéis dado bastante amor, le habéis dado bastantes likes y yo os lo agradezco bastante. Y nada, espero que este segundo capítulo llegue a la misma cantidad, ¿no? O incluso la supere. Los que está llegando no me van a ver este episodio. Si no habéis visto el anterior, los vais a tener abajo en la descripción, ¿vale? Si no me acuerdo me lo decís, pero intentad acordarme de ponerlo en la descripción, ¿vale? Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Vale? Si recordáis en el capítulo anterior lo hicimos un poquito más cortito porque yo me tenía que ir, tenía prisas. Y nada, subimos cuatro vídeos, ¿vale? Eran cuatro vlogs básicos. Subimos aquí la habilidad de hacer vlogs diarios. Y nos quedamos en el vlog diario que no me dejaba escribir. Ya me deja escribir, ¿vale? Ahí veis. Y nada, vamos a empezar subiendo un vlog diario, ¿no? O sea, hemos empezado el día con 37 suscriptores, 89 dólares. Cuatro vídeos y es el tercer día ya, ¿ok? Entonces, ya me he dado cuenta, ¿vale? La barrita amarilla está que veis aquí abajo. La verde no sé lo que es. Pero la amarilla es como el nivel, ¿vale? Como la experiencia que te va dando para adquirir habilidades, ¿ok? Entonces, el primer vlog diario, ¿vale? El primero que vamos a subir, pues vamos a ponerle... Comenzamos con la aventura, ¿vale? En mayúscula. Comenzamos la aventura, ¿vale? Sí, 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 sí. Yo creo que es un buen nombre, ¿vale? Que en realidad no me convence mucho, pero... ¿Qué nombre le puedo poner? Comenzamos la aventura. Vlog diario episodio 1 es el título sugerido, pero... Comenzamos la aventura. Sí, venga, yo creo que sí, vamos. Comenzamos la aventura, chicos. Esto es una aventura. Hay que comenzar la aventura algún día. A ver si a la gente le gustan los vlogs diarios, ¿vale? Y nada, a ver, se está editando uno... En serio, tío, solo, solo eso. Va a tener muy pocas, tío. Voy a llorar. Voy a llorar. Tiene muy pocas reproducciones. Solo 13, tío. Y he ganado con 4 suscriptores. Qué pobre, tío. Qué triste. Qué triste, por Dios. Vamos a grabar otra película. Vamos a grabar un vlog básico ahora. Sobre excitante pizza. Sobre animado galletita o azul unicornio. A ver, ya hablamos sobre el vector unicornio. No tuvo mucho tirón. Excitante pizza tampoco, creo yo. Y es que ha mimado galletita. No me convence ninguno. Es que ninguno tiene puto sentido, tío. No sé, ¿de qué podemos hablar, tío? Sobre excitante pizza o sobre azul unicornio, tío. Azul unicornio, tío. Hablamos de otra vez, vector unicornio. Aquí lo tenemos, chicos. Tuvo 15 reproducciones. Espero que el azul unicornio tenga más. Sí, no va a tener más. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros lo pensáis, chicos? A ver. Vale, sí, 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 sí. Madre mía, el azul unicornio. Va a superar a todos, ¿eh? O sea, creo que va a ser el récord. Creo que va a ser el maldito récord. ¿Por qué no puedo bajar, tío? A ver lo demás vídeo. Dios, ha llegado a 49 reproducciones. Oye, chicos. Madre mía, el azul unicornio. Estamos que lo tiramos por la ventana, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Grabamos otra película o ya con uno diario y uno básico al día? Está bien, ¿no? Yo creo que nos podemos ir a dormir, ¿no? Venga, sí, vamos a dormir. Final del día 3. Nivel actual 2, ¿vale? Subió nivel... Bueno, si he subido ahora o el día anterior. No me acuerdo, sinceramente. Vamos a hacer una cosa que me habéis dicho en los comentarios, ¿vale? Vamos a ir a la tienda de juegos, ¿vale? Tienda de juegos. Hola, amigo. Me llamo Gaben. Gaben es el creador de Steam, ¿vale? O sea, por si no lo sabéis. Y nada, pues, aquí está vendiendo juegos. Estoy aquí porque he comprado este negocio familiar. Estas viejas y miserables tiendas de juegos retan creyendo que son capaces de sobrevivir en la era moderna. Sin embargo, si estás aquí para comprar juegos para grabar, los encontrarás en TubeSteam. Es donde generalmente suele grabar los nuevos let's play. Recuerda, Gaben es amor, Gaben es vida. Gaben. Madre mía. Vale, sí, y... ¿Y Gaben? Ya está, ¿o qué? ¿No me dicen nada más? Pues sí, no me dicen nada más. No puedo hacer nada, claro, porque aún no tengo juegos. O sea, no tengo adquirida habilidad. Pues vamos a grabar otra película. O sea, el blog diario... Primero vamos a subir el blog diario y luego el blog básico. El blog diario no tiene mucho tirón. Vamos a subir esta vez el primer blog básico. Sobre animado alfombra, respectable pizza o loco Jack. Es que, tío, es que ninguno tiene puto sentido, en serio. ¿De qué puedo hacer? Es que... ¿De qué puedo hablar, tío? O sea... Loco Jack. Vamos a hablar sobre el loco Jack. El loco de Jack, tío. Ese está loco. Está loco el colega. Y nada, pues vamos a hablar sobre él en el vídeo. Es un tema que está ahora de moda y... Hay que hablar de... Bueno, pues parece que va a tener una mierda de reproducción, ¿eh? Pues nada. Pues nada. Ay, Dios mío. Bueno, va a llegar a más de 20. Bueno, bueno, vaya, vaya cacota. 25. Pues subíais suscriptores bastante, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el vlog diario, ¿vale? Vamos a grabar el vlog diario. El episodio 2. ¿Cómo le vamos a llamar al episodio 2? ¿Qué vamos a hacer en el episodio 2? Un día... Un día... ¿Vale? ¿Puedo poner tilde? No. No se puede poner tilde. Un día... Un día con David. Un día con David. Oye, me gusta el título. Este me gusta más, ¿vale? Un día con David. Un día con David. Hostia, qué rápido se graba, ¿no? Va a ser un poquito corto el vídeo. Me comentan, ¿no? Bueno, a ver un día con David. Oye, chico. Madre mía. Ya sé cómo tengo que llamarle a mi próximo vídeo del canal. Un día con David. Dios, va a llegar a 70, ¿eh? El récord. El récord absoluto del canal, ¿eh? 80 reproducciones. Lo reto, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo... O sea, récord, perdón. ¿Por qué no puedo bajar, tío? O sea, quiero bajar y no... No sé cómo se hace, tío. No sé cómo se baja. No sé cómo mierda se baja. ¿Por qué no me deja bajado? O sea, chicos. 80 reproducciones. Qué guay. Qué bien. Qué bien, chavales. Subimos otro vídeo en plan... Subimos ahora un blog básico. Plan blog básico, blog diario y blog básico. ¿Tres vídeos diarios? Venga, vamos. Vamos a subir un blog básico. Vector YouTube. Has puesto alfombra el logo, tío. Vector YouTube. Vamos a hablar sobre Vector YouTube. Todo título que tenga YouTube de título... O sea, todo vídeo que tenga YouTube de título... Tiene... Tiene muchas reproducciones. Es lo que a la gente le llama, hombre. Estaba en YouTube y ves un vídeo que se llama YouTube... Pues entonces entres lo ves. ¿Ves lo que yo digo? Lo que yo digo. Ya... Este va a tener como un día con David, más o menos. Es que soy un máquina, tío. Es que... Lo veo, lo pillo todo el vuelo. Va a tener más, ¿eh? Superamos el récord, chavales. 87. Hemos superado un día con David, tío. El blog básico ha gustado más que el blog... Que el... Que el blog diario, chavos. Madre mía. Venga, vamos a dormir ya. O sea, vamos a dormir. Final del día 4. Nivel 3. Vale. Subimos de nivel. Perdemos 7 dólares. Ya he perdido 76 dólares. Bueno. Estoy perdiendo y no estoy ganando nada. Vale. Hemos subido de nivel. Eso me dice que tengo un punto de habilidad. Vale. Este me ha faltado dos puntos necesarios. Así que vamos a subirlo en juego básico, ¿eh? Vamos a subirlo en juego básico, creo yo, ¿eh? Quiero probar... Sí. Vamos a adquirirlo. Vale. Ya me lo he subido en juego básico. Vale. Aquí puedo grabar el juego. Entonces ahora supongo... Vale. A ver. Grabar el juego. Comenzar nueva serie. Tu Sting. A ver. Tu Sting. Entramos en Tu Sting. Precio del juego 0 dólares. He jugado por el Shaper. Morio. Angry Penguins. Mario. Angry Birds. Banana Ninja. Vale. Pero esto vale en dinero. O sea, claro. A ver. Solitario. Pikamon. Hostia. ¿Qué lugar Pikamon? ¿Puedo jugar al Tubetai Con? O al Solitario. Ah, vale. No, no. Vale, vale. Es que estos juegos no puedo... Vale. Entonces, espérate. Un momento. Mira. Vamos a darle atrás. Para poder jugar a Pokémon, tengo que tener este. El Solitario. Son tres puntos, chaval. Dios. Para poder jugar a Pokémon, tres puntos necesito. Madre de amor hermoso. O sea, que ahora mismo puedo jugar a estos que hay aquí. Flappy Bird. Ahí está. Webbera Ninja. Angry Penguins. Morio. Mira, jugamos al Cyper que gratis. Jugamos al Cyper que gratis. Así para empezar. Para no gastarme ahí. Sí, vamos a jugar al Cyper. Vamos a jugar al Cyper. Grabar. Vale, se está grabando. Gameplay de Cyper hashtag uno. No, pero yo no creo que se llame así, tío. Yo quiero cambiarle el nombre. Ese nombre no, 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 no me incita a ver el vídeo, la verdad. No, no. Bueno, pues nada. Si se tiene idea de ese nombre. Bueno, pues es lo que nos decía aquí en las habilidades. Aquí nos dice. Puede jugar infinitamente. Sin embargo, no debería esperar muchas visitas. Ahí estamos. Pues no va a tener muchas visitas. Bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A ver. A ver si se suscribe alguien por el vídeo del juego. Vale, se ha suscrito hoy 10 personas, 77. Chicos, mirad el número de suscriptores, 77. ¿Casualidad? No lo creo. ¡Madre mía, Vegetita! Vegetita está en todos lados. Vamos a grabar películas. Blog básico. No, primero el blog diario. Primero el blog diario. Blog diario número 3. Título para el 3. ¿Cómo le podemos llamar al blog diario día 3? Al tercer blog diario, tío. ¿Cómo podemos llamarle? Vamos a pensarlo un poco. ¿Cómo podemos llamarle al número 3, tío? El 1 comenzamos la aventura. El 2 un día con David. El 3, pues... Pues podemos ponerle... ¿Qué podemos ponerle, tío? O sea, no se me ocurre nada, sinceramente. No se me ocurre nada. O sea, yo para poner esto de títulos, tío, se me da con el culo, tío. Me tiene un ratazo pensando siempre. Pero al blog diario número 3 podemos ponerle... Vamos a agradecer por el apoyo que le han dado al segundo episodio, sí. Gracias a todos, chicos. Gracias por todo. No, que parece que me voy a despedir del canal. O sea, que no voy a subir más vídeos. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, ya. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, sí. Este nombre me gusta. Vamos. Vamos. Este vídeo va a tener aquí la leche. Vamos. Edítate. 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 Vamos. Vale, pues no. Va a tener una mierda. No va a tener una mierda. Ya sé que este tipo de nombre no lo puedo poner. Un día con David, sí. Pero gracias por el apoyo, no. O sea, no. Ha tenido solo 20, tío. Solo 20. Bueno, he subido ahí de suscriptores. Chicos, ¿llegaré al millón de suscriptores? O sea, ¿llegaré o no llegaré algún día? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer un blog simple. Sobre Profundo Brom, sobre Bonito Facebook o sobre Épico Patata. Épico Patata. O sea, la patata más épica de todo el oeste. Vamos, Épico Patata. Épico Patata, tú puedes. Vamos. 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 Madre mía, Épico Patata. Madre mía, Épico Patata, chaval. Yo que va a llegar a 60, cabrón la hostia. Va a llegar más de 60, brother. Madre mía, Épico Patata. La clave, 71 reproducciones. Tío, comentadme algo, comentadme. No puede ser que no me comente la gente. Pues nada, yo creo que nos vamos a ir ya a dormir. Podría grabar otro juego, pero no voy a subir 4 vídeos diarios. No voy a hacer cómoda ni rep y voy a subir 6, ¿vale? Vamos a dormir. Final del día 5, perdió 7 dólares. Suma 69 dólares me queda, tío. Los números hoy en mi canal, los números en este vídeo están siendo un poquito extraños, ¿eh? En fin. A ver, ¿qué podemos hacer hoy? Hoy es el sexto día, ¿vale? Que estoy aquí en YouTube. Me quedan 69 dólares, 94 suscriptores y 12 vídeos. Oye, en 6 días 12 vídeos, está bien. Vamos a grabar una película, vamos a grabar el blog diario primero. Lo primero, al principio. Vale, chicos, ya estamos aquí de vuelta. La grabación se ha parado, ¿vale? Porque la cámara está puesta una calidad alta, ¿vale? Y el máximo que he grabado son 12 minutos. Ya ha llegado a los 12 minutos y yo no me he dado cuenta. En fin, ya estamos aquí de vuelta. Blog diario. ¿Cómo le podemos llamar a este blog diario? ¿Cómo le podemos llamar al blog diario, tío? ¿Cómo le podemos llamar al puto blog diario, tío? No, es que no caigo, tío, en ningún nombre, en serio. O sea, necesito pensarlo, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para pensarlo. Ay, ¿cómo me pongo? Willy Re. Willy Re. Willy Re. Willy Re nos decidió. Vamos con Willy Re. Vamos con Willy Re. Venga. Willy Re va a tener muchas reproducciones. Venga, chicos. Willy Re es un nombre con tirón, chicos. Vamos. Vamos, madre mía, Willy Re. Madre mía, Willy Re. Madre mía, Willy Re, que va a hacer récord del canal, colega. 90 reproducciones. ¡Récord! ¡Vamos, Willy Re! ¡Vamos! ¡Sí! No puedo bajar aquí para que lo vea ahí, pero el récord. Antes el récord había sido 80, creo que había sido. Y ahora tiene 90. ¡Viva Willy Re! Y me ha llegado un email. Me ha llegado un correo. Apoyo. Apoyo por la etiqueta. Felicidades, has cruzado la cifra mágica de los 100 suscriptores. ¡Vamos! ¡Tengo 103 suscriptores! ¡Sí! Nuestro experto miraban a través de tu canal y fue aceptado para el programa de asociación. Pero ¿qué beneficio te ofrecen? Mañana vamos a añadir anuncios de su película. Anuncios significan ingreso e ingreso y significa dinero. Cada tarde, a partir de mañana, le enviaremos una factura que contiene la información de cuánto ha ganado. Gracias por estar con nosotros, administradores del servicio. O sea, a partir de mañana me empiezan a pagar. ¡Bien! ¡Vamos! Hostia tío, Willyre ha sido la clave. Ha sido la clave, Willyre. ¡Viva Willyre! No, ahora vamos a grabar un juego, ¿vale? Para descansar un poco. ¿Esto cómo es? Aquí, último episodio. Confirmar la grabación del último... No, no, no. A grabar. Pero es que no puedo cambiar el título. Me quedo con la hostia. Vamos. El capítulo 2 de Gameplay. Shaper. 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 El primero ha tenido pocas. A ver el segundo. A ver el segundo episodio. Va a tener también pocas. ¿Estaba claro o no? Porque si el primero no lo ve mucha gente, el segundo tampoco, la verdad. Tío, no sé cómo mierda se baja aquí, en serio. O sea, ¿cómo cojones se baja? No puedo bajar, tío. ¿Por qué mierda no puedo bajar, tío? Oh, 33, bueno. ¿Por qué no puedo bajar, tío? Y ver todas mis películas. Habilidades. No tengo punto. Vale, por ahora vamos a grabar el vlog básico. El... Va a ser el último vídeo del día y creo que... Sí, a partir de mañana pues ya empiezo a ganar dinerico. Sobre delicioso motor eléctrico. No. Profundo patata, ¿no? Sombrío unicornio. El unicornio sombrío. Delicioso motor eléctrico. Nada, vamos a hablar sobre el sombrío unicornio, tío. Vamos a hablar... El último vídeo de unicornio tuvo bastantes reproducciones. Tuvo bastantes visitas. Así que este sombrío unicornio también. El otro fue azul unicornio. Pues este sombrío unicornio. Vamos... Ay, madre mía. Va a tener una mierda de reproducciones. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. Me iré a dormir, descansaré... Y mañana será un día nuevo. Será un día nuevo en el que subiré más vídeos. Y empezaré a ganar pasta. Tengo ya 120 suscriptores, tío. Me voy a superar en YouTube, chicos. No puede ser. Suscribiros al canal, chicos. Suscribiros a mi canal. A este no. No quiero que me supere. En fin. Vamos a dormir. Final del día 6. Nivel actual 3. Perdió 8 dólares. Vale, perfecto. Bueno, pues ya un día más y subo de nivel. Ahora ya se supone que... Se supone... Vale, pues vamos a grabar el vlog básico. Especial 100 subs. Especial 100 suscriptores. Me lo han puesto a huevo. Acabo de pasar a los 100 suscriptores. Especial 100 suscriptores. Vamos. Vamos. Ahí el especial 100 suscriptores. Chicos, suscribiros, suscribiros. Dadle a like. Dadle a like. Comentar el vídeo. Enhorabuena. Vamos, madre mía. En verdad va a tener una mierda, pero bueno. Yo creo que va a pasar la 50. Yo creo que va a pasar la 50. Sí, sí, sí. Madre mía. Que si las pasa, chicos. Y la 60 también. Y la 70. Madre mía, 72. Comentarme el puto vídeo, cojones. Vamos a grabar el juego. El episodio número 3. El episodio número 3. Vamos. Joder, vamos. Esta serie tiene que salir a flote, tío. Tiene que salir. Tiene que salir a flote. Creo que voy a hacer el último episodio ya mismo, eh. Creo que voy a hacer el último episodio ya mismo, tío. Este, esta serie no le gusta a mucha gente. A ver cuántos suscriptores subo. Es bueno, han subido 6. Oh, tiene un comentario. Esto es mejor que las películas de Justin Bieber. Chicos, recordadme que le ponga al vídeo ese nombre. Espero no olvidarme de ponerle al vídeo este nombre. Esto es mejor que las películas de Justin Bieber. Puto Black Widow, tío. Vamos a darle like al comentario, tío. No puedo, no puedo darle like al comentario. En serio. Esto es mejor que las películas de Justin Bieber. No puedo contestarle. Bueno, pues no. En fin, a este le gusta el juego. Oye, a este le gusta. Y vamos a grabar por último un blog básico. Un blog básico sobre un brío ukelele. Enorme, alfombra, vector jack. ¿Sombrío ukelele? Vector jack. ¿Sombrío ukelele? O es que no sé. Esa enorme alfombra o vector jack. O sombrío ukelele. Creo que el que más me llama es sombrío ukelele. La verdad. Yo me decantaría por ese. Sombrío ukelele. Vámonos por sombrío ukelele. Vámonos. Venga, sombrío ukelele. Llevo 17 vídeos. Con este 18. Así que venga, vamos. Vamos. Joder. Ya he pasado con 8 vídeos. O sea, con 18 vídeos he subido. He pasado a 100 suscriptores. Está bien. No está mal. La cámara se está quedando sin batería, chicos. Así que este va a ser ya... Vamos a ir acabando ya el vídeo. Oye, está bien. ¡Oh! Otro comentario. Bien, bien. Borre el canal. Bueno, aquí está el primer hater. El primer hater. El comentario este tiene 2 likes. Y nada. Ya está. Aquí el primer hater. El primer hater. Madre mía, tío. Me cago en tu puta madre, tío. Joder. Puto hater de mierda. Puto hater de mierda. Borsuk. Gilipollas. Bueno, pues chicos. Vamos a acabar aquí el día, ¿no? Sí, vámonos. Sí, ahora mismo no quiero ir a ningún sitio de esto, ¿vale? Ahora mismo no quiero. Y me voy a ir a dormir. Me voy a dormir porque ese era un parguelón. Todavía no me han dado ingreso. Nivel actual 4, ¿vale? Subió el nivel. Así que tengo un punto para habilidad. Pero bueno, me lo voy a guardar para subirme aquí, ¿vale? Grabar tags. Los tags pueden estar bien, ¿eh? Como lo guardaría para solitario. Pero bueno, chicos. En fin, vamos a dejar el episodio por aquí. Ya tengo mi primer hater, tío. Eh, bueno. Uno o tres, no sé. Menos mal que aquí no pueden dejar dislike. Pero bueno, chicos. Eh, espero que os haya gustado. Hemos pasado la cifra de 100 suscriptores. Llevamos ya 143. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí, chicos. Espero que hayáis dejado una menita arriba si es que os ha gustado. Y si no, pues también la dejáis, ¿vale? Para que yo vea que os gusta la serie. Y que tengo que seguir subiéndola, ¿vale? Hacedlo por el comentario de Black Widow. Viva Justin Bieber. No, viva Justin Bieber. No, que ha dicho que sus películas son una mierda. ¿Pero por qué? Si Justin Bieber no tiene películas. Me cago en todo. En fin, chicos. Like y favoritos agradecen. Suscribiros si no estáis. Y nada más, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.